La Universidad Autónoma de Chiapas, en colaboración con la UNAM, realizó por segundo año consecutivo el Diplomado en Organización y Operación de Oficinas de Información Pública para Institutos de Investigación Científica. Durante 120 horas, las y los comunicólogos de diversas instituciones públicas adquirieron el conocimiento, así como las herramientas necesarias para divulgar contenidos científicos y tecnológicos con un lenguaje audiovisual sencillo para la población. Las metas, los alcances, los propósitos, el objetivo específico de esta segunda edición se cumplió al 100%. Fue uno de los compromisos que se comentaron aquí en esta sala audiovisual, de que los estudiantes no únicamente fuera un diplomado más de presencial, sino que llegaran a productos tangibles. Entonces estamos atestiguando que así fue. Esta especialidad en periodismo científico tuvo una duración de tres meses con carácter semipresencial y contó con la participación de expertos en la materia de talla nacional e internacional. A la clausura acudió la directora del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, Susana Solís Esquinca, quien fue testigo de la participación del talento para la creación de piezas informativas científicas y tecnológicas de mayor calidad. Con imágenes de Alberto Salinas, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.